Ok, hola como están Cabusitas, les habla Edlo Fajarlo, gracias por estar aquí y les traigo un nuevo unboxing de un juego prestado Ahora me voy a hacer el abriendo de Lashin y Clan Into the Nexus, aquí está Este es un juego prestado, no es mío pero ya presté, es de un amigo y yo le hice un intercambio Yo le presté un juego y él le prestó este, ok y ni lo jugó porque está sellado, le dije que por favor no lo abra y todo eso para yo hacer el unboxing Ok Cabusitas, vamos a hacer el unboxing de este juego, Lashin y Clan, no lo he jugado, yo no jugué ni un Lashin y Clan pero dice que es bueno En la Playstation 2 ha sido un juego bien, bien, bien bueno, ok, como aquí dice Playstation 3, Lashin y Clan Into the Nexus Aquí se incluye algo, a ver, ok, incluye Lashin y Clan Future, ¿future qué? Uy, Future Quiz, ahí está, Lashin y Clan Future Quiz for Body, ok Este es digital, es algo digital pero no sé, yo creo que es otro juego de la Playstation 2 o de la Playstation 3, no sé Este juego tiene tantos juegos, tiene como 4 en la Playstation 2 y como 5 o 4 más en la Playstation 3, ¿verdad? Ok, es la primera vez que yo voy a hacer el unboxing de un Lashin y Clan Y vamos a ver, ¿cómo nos va? A ver, por favor déjese un me gusta para más, unboxing Vamos a usar la cuchillita, si no te gusta, pa, déjese un me gusta por favor, si no, ya saben Ok, Cabusitas, a ver, ahí está, bien, ya está, ya se abrió Bien, 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 uh, huele rico Ok, yo creo que este va a ser el último unboxing de un juego de la Playstation 3 Porque yo, yo este ya no quiero comprar ya ni un juego de la Playstation 3 Porque ahora estoy jugando más la Playstation 4, ¿no? No sé si voy a hacer el gameplay de esto, tal vez lo haga Lashin y Clan y The Nexus, tal vez lo haga en un gameplay, ¿no? Pero, pero este, no, no, no esperen mucho de mí porque, este, yo nunca juego a un Lashin y Clan Nunca he jugado, nunca, ni he visto en YouTube, nada Y, 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 y ni lo pienso ver si es que, si en caso le hago un gameplay, ¿no? Ok, oh, verdad, aquí hay un código de esto, déjeme ver Sí Perdón, no hay nada, se preocupe Ok, miren Ah, aquí está el juego Y este es el código, a ver Sí, aquí está el código El código, por supuesto, es de mi amigo, no es mío Así que Aquí está el código, está arriba El código, aquí dentro de la cuchilla Ok, para descargar Aquí está, Lashin y Clan Quiz for Buddy For you Playstation 3 System and Now Ok Este es el juego Y, bueno, pues, a ver, creo que hay algo aquí también Aquí está el juego Y, y tengo que tener cuidado para que no se me vea la cara Ok, aquí está El dibujo de, del, del control De la Playstation 3 Control Y, bueno, pero nada más, ¿no? Ya, este, ya no trae manual Y nada Tampoco ¿Qué está pasando aquí, carajo? Ok Ok, causitas Eh, no sé si voy a hacer un gameplay de esto Tal vez lo haga Eso depende de ustedes De los likes Que, que, que dejen en este video, ¿no? Así que, causitas Ya lo saben Lashin y Clan Into the Nexus Tiene que venirte Tu juego Y tu código De Lashin y Clan Future Eh, Quiz for Buddy Ok, causitas Eh, no sé si No sé No, este No sé qué juego es este Es de la Playstation 3 O Playstation 2 Como les dije Yo no sé nada de Lashin y Clan Yo no sé nada Este se llama Lashin, ¿verdad? O Clan No, este se llama Lashin Ah, tiene un robocito Que se llama Clan, ¿verdad? Ok Ok, causitas Aquí está Ahí está Vamos a, ahí está Vamos a puncharlo bien Bien Ok, causitas Me despido Ya lo saben Marquen su me gusta Favorito, comparten, cometen Hagan clic en el unboxing anatorio El unboxing anterior Y nos veremos Hasta mañana Cuídense, chachón Bye, bye La Baixin La Baixin Gracias por ver el video.